Las fiestas de la institución educativa agropecuaria Diego Luis Córdoba en el municipio de Acandí. Esto se inició el domingo 23 de septiembre, un desfile nocturno antes de antorcha. Este año fue de foco de mano debido a la seguridad de los menores de edad. Toda esta semana se harán diferentes actividades por parte de la institución educativa de nuestro municipio conmemorando los más de 45 años que lleva de vida educativa. ¡Vamos a mi colegio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a mi colegio! 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 ¡Vamos a mi coleg ¡Gracias! 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 ¡Gracias!